Y el saludo es a mi carnalito Omar Juárez en la Chichuca Puebla Sonido Omar, oye que sabor, pero que sabor Mi amor se va, como he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas la vida Se me va, se me va, mi amor se va Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? ¿A quién tus besos, tus caricias le darás? ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un pantasma yo amaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué Y eso es la 9.6 de la Cumbia en Puebla Baila y goza Con la música sabrosa ¿Qué es lo que sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¡Baila y goza! ¿Qué sí? ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! Chorros Como una sombra Yo viviré de angustia y pensar Y en olvidar Sigo un camino que no sé a dónde vas A dónde vas Jamás te olvidaré Como un fantasma Yo bailaré Jamás yo amaré Porque en mi vida Yo tendré que... Suena rico, suena rico ¡Ajá! Somos una cura ¿Y en quién? ¿Quién la toca? ¡Jones! ¿Quién la toca? ¡Chau!